Música 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 Aplacando, humo Música Aplacando Música Música Ah, no lo manté, ese en sí. Bien. Sí, esto. Avance, avance. ¡Atrusten a mi blanco! ¡Revívenme! Tranquilo, se agarra el Miguel, quedamos acá. ¡Toma! ¡Déjame! ¡Oh! Ahí, quejate, quejate donde yo estaba, güey, quedate donde yo estaba. ¿Qué es ese cero, güey? ¿Cómo andan a mi blanco, güey? ¡Abrines, amambre, eh! ¡Abrines! ¡Te usaré esto! ¡Eso! ¡Está uno cubriendo granadas! ¡Enemigo localizado! ¡Están viendo que el Ranger no se mueve! ¡Está! ¡Está! ¡Está tirando! ¡Está tirando! ¡Está! 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 ¡Está tirando! ¡Eres igual de rebelde cuando estás muerto! ¡Vaya, aparato estropeado! ¡Está tirando! ¡Estúe y otra pey! ¡ Cambio! ¡ absolutely! ¡Enemigo localizado! ¡Enemigo localizado! ¡Se queda! ¡Enemigo localizado! ¡Está matando fuego! ¡Enemigo localizado! ¡Enemigo localizado! ¡Enemigo localizado! ¡Ah, sí! ¡Muyen eso, pavo! ¡Me han hecho su ganado! ¡Sigue así! Como siempre... ¡Oh, Dios! Yo voy a boomer solo, eh. Voy a boomer solo. Voy a boomer solo. ¡Ok! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡Oh, Dios! ¡No se va! ¡Oh, Dios! ¡No se va! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡De nada! ¡De nada! ¡No se va! ¡No me queda! Atención a lo que te... 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 Las tengo. ¡Blanco avisado! Lo tengo. ¡Blanco avisado! ¡Blanco avisado! ¡Blanco avisado! Atención al objetivo. ¡Blanco avisado! ¡Blanco avisado! ¡Aquí están a mi blanco! ¡Aquí están a mi blanco! ¡Los Gears hoy pueden fafarronear! ¡La victoria es nuestra!